El presidente Enrique Paya Nieto pide a su gabinete redoblar esfuerzos para el próximo año. Son más parte de un equipo de trabajo que sirve a México con esmero, con empeño, con pasión. Bajan los secuestros. Detienen a banda de falsificadores que operaba en Tepito. Se detuvo a ocho integrantes de esta organización delictiva. Decomisan 4.7 millones de cigarros ilegales. ICA, fuera de la Bolsa Mexicana de Valores. El dólar continúa subiendo. Ayer cerró a 17.45. La Lotería Nacional realizará el sorteo del bordo de Navidad en el Zócalo. Inicia el invierno y también las vacaciones. Ahora las empresas privadas quieren conquistar el espacio. Mariano Rajoy buscará alianzas para el nuevo gobierno. Explorar la viabilidad de un gobierno estable que pueda ofrecer certidumbre. Un mexicano entre los heridos en Las Vegas por atropellamiento masivo. Presentan a Rafa Márquez como nuevo refuerzo del Atlas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en México al día. Ya faltan tan solo unas horas para celebrar la Navidad. Saludo con mucho gusto, como cada mañana, a mi compañero Marce Pera. Mar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pati? Muy buenos días. Muy buen martes a ti y a todos ustedes quienes nos ven desde sus hogares. Es un placer estar con ustedes. Acompáñenos durante esta hora y media con toda la información de México y el mundo. Permítanme saludar a Grisela Llebra, quien se encuentra en la lengua de señas. Este es su informativo y le tenemos la noticia al día. Así es, un saludo como siempre a todos los que nos están sintonizando en el interior de la República Mexicana. El presidente Enrique Peña Nieto nombró a Rafael Tobari de Teresa secretario de Cultura. Le pidió iniciar de inmediato los trabajos que conduzcan a cumplir con la misión de la dependencia. Entre ellos, apoyar a los creadores, difundir el arte y la cultura, resguardar el patrimonio histórico, salvaguardar nuestra pluralidad cultural, así como acercar las actividades artísticas a los niños y a los jóvenes. Tobari de Teresa rindió protesta como nuevo secretario de Cultura durante una ceremonia realizada en el despacho presidencial del Palacio Nacional a la que asistieron los secretarios de Gobernación, Educación Pública y el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República. Y ya el nuevo secretario de Cultura, Rafael Tobari de Teresa, dijo que la nueva dependencia permitirá consolidar una política cultural de Estado. Rafael Tobari de Teresa celebró la creación de la Secretaría de Cultura, una iniciativa que da continuidad al trabajo cultural emprendido en México desde el siglo XIX. El protagonismo de nadie es lo que define el trabajo cultural. Esto es la suma de muchas generaciones, es la suma de muchos Méxicos, es la suma de muchos momentos del país que han creado estas distintas instituciones y que cada uno de los gobiernos desde hace décadas ha puesto lo mejor de sí para consolidar un trabajo cultural. Abogado, diplomático e historiador, Tobari de Teresa dijo que es un honor ser el primer secretario de Cultura de México, una institución largamente esperada por la sociedad y la comunidad cultural y artística del país. Habla del interés que se tiene porque la cultura, las actividades culturales, todas las acciones que suman lo que podríamos definir como política cultural, más allá que una política cultural de un gobierno determinado se convierta en una política de Estado. En su primera comparecencia ante los medios como secretario de Cultura, Rafael Tobar y de Teresa dijo que la creación de esta institución cultural no es solo un cambio de nombre. Afirmó que se trata de un paso adelante para profundizar y ampliar las tareas del extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, lo que implicará un cambio de estrategia. El reto, aseguró, es hacer llegar los bienes culturales al mayor número de mexicanos. Y creo que tenemos todo para lograrlo, desde la existencia de un patrimonio cultural único en América Latina, hasta una infraestructura de teatros, museos, salas de concierto, galerías, que son las herramientas necesarias para poder difundir el trabajo, por un lado, de lo que es cultura universal o lo que es el trabajo de los nuevos artistas que se suman a esta continuidad y a este patrimonio. Tobar y de Teresa dijo que la puesta en marcha de la nueva Secretaría de Cultura no requerirá de un mayor presupuesto y los derechos de los trabajadores de instituciones vinculadas al sector como el INAH y el INBA se mantendrán. Señaló que entre sus primeras acciones como responsable de cultura del país estará la promoción de una conciencia pública del patrimonio entre los mexicanos, el impulso de una agenda cultural digital más articulada y la atención de la infraestructura cultural en toda la República. Durante años, Rafael Tobar y de Teresa ha estado vinculado a la promoción y difusión de la riqueza cultural de nuestro país. De 1991 a 1992, fue director del Instituto Nacional de Bellas Artes. Además, fue el segundo presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de 1992 a 2000, tras un segundo periodo al frente del Conaculta. Se convierte ahora en el primer titular de la Secretaría de Cultura del país. Para México al Día, Rufino Enríquez González. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió ayer con su gabinete legal y ampliado. Hizo un balance de este año y también habló de los retos para el 2016. En Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó una reunión con su gabinete y servidores públicos de las distintas dependencias del gobierno federal. El primer mandatario hizo un balance de lo alcanzado en los primeros tres años de su administración, sobre todo en este 2015. Hace un año en el que hemos avanzado y nos estamos preparando para el futuro. Un año que marca también el tercer año de esta administración y en la que todas y todos formamos parte de un equipo de trabajo que sirve a México con esmero, con empeño, con pasión, con fuerza y con deseo realmente de imprimirle cambio, velocidad y ritmo a la transformación de nuestro país. Ante secretarios de Estado, el presidente afirmó que la democracia mexicana avanzó. En lo político, sin duda, nuestra democracia evolucionó y se fortalecieron nuestras instituciones. Tuvimos una jornada electoral ejemplar, en paz, en estabilidad, en orden, el pasado mes de junio. Puntualizó que la reforma educativa logró que más de 130 mil maestras y maestros se evaluaran. Además, México demostró su fortaleza macroeconómica. Y su capacidad para crecer en medio de un entorno global, de un entorno mundial difícil y adverso. Sin embargo, logramos tener crecimiento, logramos generar más empleo para más mexicanos. Indicó que este fue un año de ahorros y beneficios para las familias mexicanas. Este año, millones de hogares pagaron menos por la electricidad que se consume en sus hogares, en sus comercios, en la industria. No hubo incrementos mensuales al precio de la gasolina, del diésel ni del gas LP. Se eliminó, como ustedes lo saben, el cobro en la larga distancia nacional. El presidente Peña Nieto resaltó que uno de los beneficios más importantes para los mexicanos fue mantener una baja inflación. Habremos de arribar al término de este año con la inflación más baja que nuestro país haya registrado desde que se mide la misma, desde hace 45 años, al tener una inflación que seguramente será de menos del 3%. Destacó que en 2015 Pemex y la CFE hicieron importantes anuncios de inversión. Además, México alcanzó logros importantes en infraestructura. Seguridad y derechos humanos también registraron avances y ante ello llamó a los funcionarios a continuar fortaleciendo su actuar para consolidar estas acciones. En el encuentro, el primer mandatario también canceló timbres postales conmemorativos de las reformas estructurales impulsadas. Para México al Día, Gustavo Castillo. Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochoa, destacó la labor del presidente Enrique Peña Nieto en la aprobación de las reformas estructurales y ahora en su consolidación. El presidente decidió ir por las reformas más allá del cuidado personal, de la figura presidencial incluso, porque inmediatamente al afectarse algunos intereses inmediatamente se notó, se vio, y decidió hacer lo que le corresponde como presidente para buscar mejores alternativas para los que viven en este país. La Secretaría de Gobernación dio a conocer que la incidencia del secuestro disminuyó 27.7% de enero a noviembre de este año. Esta baja representa 364 secuestros menos respecto a la cifra de casos registradas en el mismo periodo, pero del año pasado. En otros temas, la Procuraduría General de la República difundió los retratos hablados de los presuntos secuestradores del delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional en el Estado de México, Jaime Ramos Neri. Se trata de dos hombres, uno de aproximadamente 26 años y el otro de alrededor de 38. En el marco de la operación Rombos, la PGR, la Policía Federal y el Banco de México desarticularon a una organización criminal dedicada a la producción y almacenamiento de billetes falsos distribuidos sobre todo en el centro y sureste del país. Lo anterior derivado de una investigación que culminó con el cateo, detención y aseguramientos ejecutados de manera simultánea en cuatro domicilios ubicados en el Distrito Federal y Estado de México, respectivamente, donde se realizaba la elaboración de estas piezas falsas. Producto de dicha investigación, se detuvo a ocho integrantes de esta organización delictiva, de los cuales son cinco personas del sexo femenino y tres varones. En el operativo fueron detenidos tres hombres y cinco mujeres a quienes les aseguraron mil sesenta y nueve billetes falsos de diferentes denominaciones, principalmente de 500 pesos, también herramientas para elaborarlos. Se aseguraron 15 kilos de marihuana y 200 gramos de heroína. Los indiciados fueron consignados ante el juzgado décimo cuarto de distrito en procesos penales federales con sede en el Distrito Federal por los delitos de delincuencia organizada, falsificación de moneda en la modalidad de almacenamiento, producción y distribución. En otras acciones contra el crimen organizado, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT y la PGR, decomisaron el cargamento de tabaco ilegal más grande del año. En un operativo conjunto en las aduanas de Lázaro Cárdenas en Michoacán y Chetumal, Quintana Roo, los verificadores de Cofepris y el SAT, así como personal de la PGR, aseguraron cuatro millones y setecientos mil cigarrillos de las marcas Heisler y Alamo. Estos pretendían introducirse al mercado sin los pictogramas y sin las advertencias sanitarias que exige la Ley General para el Control del Tabaco. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más información. Esto es México al Día. La Secretaría de Hacienda presentó su plan anual de financiamiento para el ejercicio fiscal del próximo año. Contempla una reducción del déficit presupuestario de 0.5% del PIB. Además, estima un endeudamiento neto de 2.7% también del PIB, cifra menor a la del año pasado. De acuerdo con las autoridades, este plan contempla un manejo responsable de la deuda pública, considerada como elemento fundamental de la política macroeconómica de este país. Ayer fue un día, un lunes negro, para la constructora mexicana ICA. Sus acciones se desplomaron por segundo día consecutivo, por lo que la Bolsa Mexicana de Valores decidió suspender sus operaciones cuando retrocedían 14.61%. Recordemos que el viernes la firma perdió 23.95% en el mercado accionario, tras anunciar que no pagaría 31 millones de dólares producto de los intereses de un bono. La empresa Ingenieros Civiles Asociados reveló un plan de reestructuración en su deuda con el fin de preservar la liquidez y dar prioridad a sus operaciones vigentes, lo que generó mayor nerviosismo entre sus acreedores ante este entorno. La agencia Standard & Poor's bajó la calificación de la compañía de doble C, AD. Su deuda asciende a más de 58 mil millones de pesos, imagina usted. La Bolsa Mexicana de Valores cerró con un rendimiento de 0.52%. A pesar de la jornada de ayer, 23 emisoras registraron pérdidas. El índice de precios y cotizaciones se ubicó en las 43.160 unidades, apoyado por una fuerte alza en los títulos de América Móvil. El dólar cerró en 17 pesos con 18 centavos a la venta y en 17 con 3 centavos a la compra. En más temas financieros, el tercer banco más grande de Japón iniciará operaciones ya en México. La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria de Valores autorizó que Misujo Bank se establezca ya en nuestro país y ofrezca productos y servicios financieros enfocados a los sectores automotriz y manufacturero. Por prácticas desleales, México impuso un arancel a bicicletas chinas para los niños, independientemente del país de procedencia. La Secretaría de Economía informó que la cuota compensatoria definitiva será de 13.12 dólares por pieza. En los primeros meses de 2016 se dará a conocer la primera licitación para que empresas privadas construyan y operen líneas de transmisión de energía eléctrica. Conectarán el Istmo de Tehuantepec con el centro del país a través de 1.200 kilómetros de cable. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, informó que este proyecto contempla una inversión de mil millones de pesos. 141 estaciones de televisión en 19 estados se van a sumar al apagón analógico el 31 de diciembre. Esto informó el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se destacan las que se ubican en localidades como Ensenada, en Baja California, La Paz, Ciudad del Carmen, Manzanillo, Acapulco, Pachuca, Tampico, Tamaulipas y Mérida, Yucatán. Con esto, el 92% del país pasará a la televisión digital terrestre. En este mismo contexto, el titular de Medio Ambiente, Rafael Paquiano, exhortó a la población a no tirar a la basura los televisores viejos analógicos y llevarlos a uno de los 557 centros de acopio que se han instalado en todo el país. Al avanzar el apagón analógico, se habrán de desechar entre 35 y 50 millones de televisores que en conjunto contienen 100 toneladas de plomo y otros elementos contaminantes. Lo que estamos haciendo es trabajando con las autoridades locales y estatales que son quienes tienen la responsabilidad de la función de la recolección de los residuos para que nos ayuden a concientizar a la gente que no los entreguen así, sino que los lleven a estos centros de acopio. Nos vamos a enlazar hasta España con nuestro compañero periodista, corresponsal de la agencia Notimex, Carlos Mesa. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Para que nos digas cuál es el panorama este día, después de las elecciones del domingo. Muy buenos días aquí desde México. Buenos días, Pati y Omar. Los partidos políticos españoles continúan el análisis de los resultados electorales del pasado domingo para saber cuáles serán las estrategias que deben seguir ante la propuesta hecha anoche por el presidente del gobierno y candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, de formar un nuevo gobierno estable con las fuerzas que defienden la Constitución, la Unidad de España y otros valores comunes. En su primera aparición, tras los resultados, el mandatario y aspirante recordó que la suya fue la formación más votada, que consiguió 123 escaños de los 350 del Congreso de los Diputados y es a la que le corresponde formar el nuevo gobierno y para ello trata de sumar apoyos para sumar los 176 votos que necesita que le dé la Cámara para renovar su mandato. Sin mencionarlos directamente, Rajoy se refirió al Partido Socialista Obero Español, que tiene 90 diputados, y a la nueva formación de centro-derecha Ciudadanos con 40 escaños como las opciones para acercarse a proponer su plan de gobierno a cambio de recabar esos apoyos. Sin embargo, los socialistas ya habían anunciado que no quieren votar una investidura de Rajoy en tanto que Ciudadanos se abstendría y con ello ayudaría indirectamente a que gane Rajoy en una votación en el Parlamento. Con todo ello, aún se desconoce cuál será el rumbo que tomarán estas negociaciones. En la postura de Rajoy se suma un ingrediente adicional que no estaba claro el domingo de las elecciones y es la petición de la izquierdista Podemos, que quedó en tercer lugar con 69 diputados, de solicitar que la nueva legislatura impulse una reforma constitucional que permita a los ciudadanos catalanes un referéndum para opinar sobre la independencia de Cataluña. El movimiento de los independentistas catalanes que preparan nuevas medidas puede ser un factor que influya en los pactos que se negocian en Madrid y en los cuales Rajoy busca que incidan no sólo a favor suyo en la formación de gobierno, sino para cerrarle el paso a los independentistas. ¿Qué tal, Carlos? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes hasta Europa. ¿Cuál es la agenda política del día de hoy? ¿Se esperan pronunciamientos o están reunidos ya de manera interna? ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos con los líderes, pues sobre todo en los cuatro principales partidos políticos? Sí, para la agenda de hoy se prevén solamente reuniones internas de las principales fuerzas. El Partido Socialista ha anunciado un evento de Comité Federal que tomará un posicionamiento más a profundidad ante la propuesta que reciba del Partido Popular. Esto sería el sábado. Es posible que las demás formaciones para ese día ya tengan también un pronunciamiento más claro. Hoy no hay ningún evento de ninguna de ellas en la agenda. Entonces, se espera que cualquier anuncio pueda salir a través de un portavoz o de alguna comunicación oficial. Correcto, Carlos Mesa. Te agradecemos mucho este informe al pendiente dentro de esta tensión que se vive actualmente en España. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Te mandamos un fuerte abrazo desde México. Gracias, un saludo. Hasta luego. Y estas fueron las palabras justamente del día de ayer de Mariano Rajoy donde fija su postura. El Partido Popular considera que tiene una responsabilidad y un mandato de iniciar un proceso de diálogo y explorar la viabilidad de un gobierno estable que pueda ofrecer la certidumbre necesaria tanto dentro como fuera de España. Ante los miembros de la administración del Vaticano, el Papa Francisco pidió perdón por los escándalos que han sacudido a la Santa Sede en las últimas semanas tras la fuga de documentos que evidencian los malos manejos en las finanzas. El Papa aseguró que las reformas financieras en el Vaticano seguirán para asegurar su transparencia. Parece necesario establecer lo que ha sido y siempre deberá ser objeto de reflexión sincera y acciones diversas. La reforma seguirá adelante con determinación, claridad y decisión. En Paraguay se realizó la 49 Cumbre del Mercosur. Durante la reunión, el nuevo presidente argentino, Mauricio Macri, pidió la liberación de los presos políticos en Venezuela. La solicitud fue considerada como una injerencia por parte del gobierno de Nicolás Maduro que no asistió al encuentro. Esta es la voz de la ministra. Quiero pedir expresamente aquí delante de todos los queridos presidentes de los estados parte y asociados del Mercosur por la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela. Porque en los estados parte del Mercosur no puede haber lugar para la persecución política por razones ideológicas ni la privación ilegítima de la libertad por pensar distinto. Yo estoy hablando en nombre del pueblo de Venezuela y en nombre del presidente de la república, Nicolás Maduro Moros. Usted está haciendo injerencismo sobre los asuntos de Venezuela. Usted está defendiendo este tipo de manifestación. Usted está defendiendo esta violencia política. Y así, así veía Macri a la canciller venezolana, Delcy Rodríguez. Esto sucedió ayer en el marco de esta reunión del Mercosur. Un incendio se registró en el Museo de la Lengua Portuguesa en Brasil. El fuego afectó gran parte del edificio de acuerdo con los bomberos que envió 35 unidades para tratar de contener las llamas. Este incendio obligó a cerrar la estación del Metro Paulista de Luz ubicada al frente del museo en Sao Paulo. No hubo víctimas. En Las Vegas, Nevada, una persona murió y más de 30 resultaron heridas. Siete se encontrarán en estado crítico. Además, entre las víctimas se encuentra un mexicano originario de Zacatecas. Su nombre aún no ha sido divulgado. Esto sucedió luego de que la Keisha Holloway, de 24 años de edad, tan solo 24 años de edad, invadiera con su auto a la banqueta y arrollara a los peatones que circulaban en la acera. Holloway fue procesada por asesinato y otros cargos, ya que viajaba con su hija de tres años, la cual afortunadamente resultó ilesa. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, acusó a Donald Trump de explotar el resentimiento de algunos segmentos de la población más afectados por la crisis financiera para impulsar su campaña hacia la nominación presidencial republicana. Esta situación, dijo, afecta los salarios de la clase media al fragmentar los sentimientos de los estadounidenses y polarizar opiniones de los inversionistas. Muy negativo el discurso de Trump en muchos sentidos en los Estados Unidos. Un ataque suicida en Afganistán provocó la muerte de al menos siete personas, seis de ellas miembros de la OTAN. Los hechos ocurrieron en el aeródromo de Bagram. Los muertos eran soldados estadounidenses. La celebración del año nuevo en París será modificada después de los atentados del 13 de noviembre. La fiesta que se realizará en los emblemáticos Campos Elíseos será sobria, sin fuegos artificiales y va a durar diez minutos. Esto confirmó el ayuntamiento de la capital francesa. 1.700 elementos de la policía van a participar en un operativo especial y varias estaciones de metros serán cerradas. Vamos a nuestro resumen. Rafael Tobari de Teresa, primer secretario de Cultura de México. Habla del interés que se tiene porque la cultura, las actividades culturales, todas las acciones que suman lo que podríamos definir como política cultural. El presidente Enrique Peña Nieto se reúne con su gabinete para analizar resultados de 2015 y retos en 2016. Nuestra democracia evolucionó y se fortalecieron nuestras instituciones. Bajan secuestros más del 27% respecto a 2014, informa la Secretaría de Gobernación. Tras el desplome de sus acciones, la empresa ICA está fuera de la Bolsa Mexicana de Valores. Inicia el invierno y también las vacaciones para alumnos de primaria y secundaria de todo el país. La autopista del Sol a mitad de precio en este periodo vacacional. Futuro incierto en España ante la falta de acuerdos entre los principales partidos para formar gobierno. El Papa Francisco pide perdón por los escándalos en el Vaticano. Parece necesario establecer lo que ha sido y siempre deberá ser objeto de reflexión sincera y acciones diversas. Michel Platini y Joseph Blatter apelarán el castigo de FIFA. Y si usted estaba sintiendo el frío, pues tiene razón, porque ayer a las 22 horas con 48 minutos entró de manera oficial el invierno, en lo que fue considerada la noche más larga de todo el año, el solsticio. Junto con el invierno también iniciaron vacaciones para 25 millones 900 mil alumnos y 1 millón 212 mil maestros de educación básica. Muchos ya lo hicieron desde el viernes. Las clases van a reiniciar el jueves 7 de enero. Del 23 de diciembre al próximo 4 de enero, la Autopista del Sol tendrá un descuento del 50% para los vacacionistas. En lugar de pagar 370 pesos, usted solo pagará 185. Las plazas de cobro que aplicarán una reducción en el peaje son las de Tlalpan, Alpulleca, Paso Morelos, Palo Blanco y La Venta. El sorteo de la lotería, que va a ser el 24 de diciembre, pues se va a realizar en el Zócalo de la Ciudad de México. Vea usted. El tradicional sorteo gordo de Navidad de la Lotería Nacional del 24 de diciembre saldrá de su emblemático edificio El Moro y se celebrará por primera vez en su historia en el Zócalo de la Ciudad de México. De lo que se trata es darle más publicidad, acercarlo a la gente y hacerlo más transparente. Así le informó el director general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, Pedro Pablo Treviño Villarreal. Hoy enfrentamos competencia que no enfrentábamos hace 20 o 30 años. Hoy necesitamos ser más eficientes, ser más innovadores. Necesitamos también ser más productivos y obviamente elevar los niveles de transparencia. El magno sorteo de Navidad incluirá un premio mayor de 150 millones de pesos en tres series y repartirá más de 298 millones de pesos en otros premios. Cada cachito vale 100 pesos. La serie consta de 20 cachitos y son tres series, son 80 mil números. Y para que se lleven los 150 millones de pesos necesitan comprar las tres series del mismo número. Treviño Villarreal informó que el año pasado la venta de boletos del sorteo de Navidad arrojó una derrama de 291 millones de pesos. Las ventas totales del sorteo gordo de Navidad ha venido incrementándose a lo largo de los años. Esperamos nosotros vender entre un 7 y un 10% más de lo que se vendió el año anterior. Informó que la Lotería Nacional tiene un promedio de ventas anuales de boletos de entre 510 y 530 millones de pesos, de los cuales el 30% se va a programas sociales vía impuestos. La gran esfera de la lotería y sus demás componentes, que contendrán los 80 mil números, estarán en exhibición desde las 8 de la mañana y el sorteo se celebrará con Toddy y las Niñas y Niños Gritones a partir de las 6 de la tarde. Con información de Gustavo Castillo, México al Día. Los fuegos pirotécnicos son uno de los elementos que dan luz a esta noche de Navidad, que alegran la noche de Navidad, pero también hay que tener cuidado porque muchas veces puede resultar todo lo contrario. La temporada más iluminada del año es la navideña. Sin embargo, esta época de luz puede terminar en oscuridad a causa de un accidente. Se me hace muy difícil hablar en esta situación porque nunca me imaginé yo estar ahorita en esta situación en la que estamos. Mi niña se me cayó adentro de una olla con agua hirviendo. Íbamos a hacer tamales porque a mí no me gustaba rasparme, pues iba de reverso. Mi mamá me dijo, leí una tajada en la ingresión y yo le dije, sí mamá, no me fijé porque estaba de espaldas y que me caigo de espaldas en la olla. Cada año se incrementan las quemaduras durante las posadas, la Navidad y el Año Nuevo. Es cuando tenemos un lapso muy largo de fuegos pirotécnicos, esa es una. Y la otra es por comida, o sea, por líquidos calientes. También se incrementa porque todas las casas se están cocinando, el pozole, pavos, todas esas cosas que tienen caldos que pueden quemar a la gente. Esas son las dos principales causas en las fiestas decembrinas. Probablemente se triplica la cantidad de pacientes quemados que normalmente veríamos en un mes. Ilumina en el cielo con luz y color, pero la alegría puede verse empañada con la pólvora de la pirotecnia. Por tratarse de productos explosivos de combustión, el peligro de incendios es latente. No estamos en contra de las costumbres y no vamos a negar que los fuegos artificiales, la pirotecnia, las lucecitas de Navidad, es una tradición muy bonita, muy padre. Simple y sencillamente lo que nosotros recomendamos es que los niños estén seguros, que ellos no estén prendiendo o jugando con pólvora. La pólvora puede ser mortal. Solo bastan 30 segundos desde que se produce un cortocircuito en la serie que adorna el árbol para que éste se incendie debido a las esferas, cintas y objetos inflamables que lo adornan. Las quemaduras cambian radicalmente la vida de los afectados, por lo que la prevención es fundamental. Para estas épocas, por favor, alejen a los niños de la pólvora, de los fuegos artificiales, de las velas, en los árboles de Navidad. Compren, aunque se gasten un poquito más, compren series que están certificadas, que son seguras. Los niños pequeños, sobre todo los niños menores de 10 años, no tienen nada que estar haciendo en la cocina. Entonces, no meter a los niños en la cocina y en las reuniones, no tener a los niños en las piernas cuando estamos tomando el café o el té o el ponche. Los accidentes ocurren por un descuido en un abrir y cerrar de ojos. Esta temporada, cuide su salud y la de sus seres queridos. Para México al Día, Rosalba Aguirre. Fíjense ustedes que una fotografía compartida en las redes sociales exhibió a tres empleados de la empresa Coppel. Uno de ellos, utilizando esa manguera para mojar a dos personas en situación de calle, dos indigentes que estaban ahí, en ese local. Primero les pidieron con groserías que se fueran. Como las personas no les hicieron caso, pues sacaron una manguera, lo rociaron así, con agua. Esto sucedió en Zacatecas. El gobernador de Zacatecas, Roberto Sandoval, lamentó esta humillación, esta falta de respeto, esta grosería, porque no se le puede llamar de otra manera, y pidió a la directora del Instituto Municipal de la Mujer Gloria Núñez que investigue y castigue a los responsables. Esta es la fotografía. Después, en un comunicado, Coppel se disculpó por esta acción cometida por sus trabajadores. Era el gerente de la tienda Coppel allá en Zacatecas. Zacatecas está el momento en que aseguraron el inmueble. Así es, esto en el estado de Nayarit fue lo ocurrido. Perdón, Nayarit. Así es, Pati. El gobierno federal trabaja para detectar de manera oportuna problemas en el desarrollo neurológico en los menores de cinco años. Ve usted de qué se trata. El Seguro Popular está moviendo a México desde la infancia. Enfocado a ello, de 2014 a 2015, se realizaron más de 850 mil pruebas de niños beneficiarios del programa Prospera para detectar de manera oportuna problemas en el neurodesarrollo en menores de cinco años. Fundamentalmente, los tamizajes se hacen a partir de los seis meses hasta los 59 meses. Miden precisamente cómo interactúan con las demás personas, cuáles son las capacidades de comunicación y de resolución de las pruebas que se les realizan. Las pruebas de evaluación del desarrollo infantil, también conocida como prueba EDI, brinda una semaforización. Verde para aquellos niños que presentaron una evaluación normal. Amarillo para aquellos que presentaron cierto rezago. Y rojo para los niños que ya tienen afectaciones. Actualmente, en México, el 88% ha resultado con una evaluación de carácter normal, el 10% con un rezago y el 2% con señales de alerta. Y fundamentalmente, los rezagos se han dado en el lenguaje motor grueso, motor fino. La detección y la atención oportuna de los riesgos, así como de las alteraciones en el desarrollo, facilita el tratamiento adecuado de los menores, quienes son canalizados con especialistas al obtener un resultado rojo o amarillo. Cuando no son atendidos estos problemas de desarrollo, se genera una problemática permanente que va a dar como consecuencia que las niñas y los niños tengan una alta reprobación y deserción escolar. Y como consecuencia, una vida adulta en donde tengan menores oportunidades laborales y empleos mucho menos remunerados. Como parte de estas pruebas, se promueve entre los padres de familia la estimulación temprana desde el embarazo. Esto para crear una conciencia social en el menor. También se ha constatado que muchos de los niños que son ignorados o son agredidos tienen una trayectoria de vida que muchas veces se refleja en la participación con la delincuencia o el crimen organizado. También señaló que para verificar el pleno desarrollo de los menores, se encontró que la estrategia integral de la atención a la nutrición ha ayudado a combatir el problema de desnutrición en un 40%. Para México al Día, Flor Hurtado. Esta mañana está aquí en el estudio y se lo agradecemos mucho Pedro Trueva. Él es autor del libro Las Exclusivas y nos va a hablar sobre lo que es el proceso de profesionalización del sector inmobiliario que debe ser toda una estrategia muy interesante, Pedro. Muy buenos días. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes y mucho gusto estar con ustedes aquí. ¿Cómo debe ser la profesionalización? ¿Qué debe de abarcar este aspecto interesante en el sector inmobiliario? Bueno, yo primero les diría que el asesor inmobiliario y el agente inmobiliario es el encargado de manejar el patrimonio de los mexicanos, del público consumidor de servicios inmobiliarios y por lo tanto tiene que tener una capacitación y una profesionalización que le permita que el patrimonio de las personas no caiga en riesgos o en inseguridades, en juicios, etcétera, sino que las operaciones inmobiliarias se lleven a cabo con toda la seguridad para las familias mexicanas. Claro, muy importante esa cultura social, no solo en México, en todo el mundo y en cualquier ciudad, puede ser urbana o rural. Pedro Trueba, presentas tu tercer libro, Las Exclusivas, un factor de éxito en las operaciones inmobiliarias. ¿Para quién va dirigido? ¿Cuáles son los ejes rectores de este interesante libro? Bueno, este tercer libro va dirigido básicamente a los asesores inmobiliarios con una visión ya a asesores inmobiliarios en Latinoamérica, en España y Portugal, que es los lugares donde he tenido la oportunidad de impartir algunas conferencias y básicamente va dirigido para formar una estrategia de cómo hacer las operaciones inmobiliarias de una forma segura y profesional. coloquialmente le hablamos a los clientes a través de exclusivas o no exclusivas. Exclusiva es, como les digo, coloquialmente la forma de llevar a cabo las operaciones inmobiliarias a través de un contrato que genera obligaciones tanto para el agente inmobiliario como para el propietario. El que compra, ¿no? Y el que compra también lo conseguimos del mercado que estaba buscando él, ¿sí? Pero el contrato de exclusiva se dice que es cuando un cliente propietario firma con un inmobiliario para que este inmobiliario se obligue a ciertas cosas. Hacer estudios de mercado comparativo para obtener un precio justo de mercado. Se obliga a revisar los documentos legales que debe llevar toda compra-venta para que no haya problemas y terminen en juicios posteriormente. Se dedica a hacer una promoción de una forma profesional que tiene un costo también y negociar con los propietarios y con los compradores. De una forma donde va llevando el liderazgo y donde da a conocer a otros inmobiliarios que existe ese inmueble para que se pueda entre todos los inmobiliarios regularizados o que están digamos en el mundo oficial dar salida a ese inmueble lo más rápido posible. Por el otro lado hay el mundo de las opciones que le llamamos nosotros los inmobiliarios donde sin ningún orden a veces varios inmobiliarios toman el mismo inmueble le ponen el precio que les parece bien en fin y se crea un desorden ocasionando problemas para los mismos propietarios y los mismos compradores. Muchos de estos casos terminan a veces en los tribunales etcétera. Entonces yo pretenezco a la API que es la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios y está buscando que haya una licencia inmobiliaria que acredite que los agentes inmobiliarios que como les digo son los que manejan el patrimonio de los mexicanos tengan los conocimientos suficientes para hacer este trabajo de una forma correcta. Y tú hablas de la seguridad y qué ejemplo tan fuerte en este momento tenemos en la Ciudad de México con el asunto de Santa Fe porque hablábamos de la seguridad para el que compra para el que vende en fin pero ese es un ejemplo que yo lo considero emblemático porque es una zona exclusiva de la Ciudad de México y muchos nos preguntamos y si así están las zonas exclusivas cómo estarán otras zonas no tan exclusivas y no con el ojo el ojo puesto ¿no? Así es. ¿Qué comentario nos harías Pedro de esta situación? Bueno yo creo que aquí hay una combinación de constructores desarrolladores en fin el agente inmobiliario que es al que yo me estoy refiriendo básicamente en este libro debe checar de alguna forma aunque no es experto en construcción ni ha visto las posibilidades de que haya un problema o no un problema en el tipo de construcción que están haciendo los constructores si debe verificar documentación que haya pasado por los trámites y los filtros que las autoridades en materia de construcción deben poner a todas estas construcciones para que haya la seguridad necesaria y no sucedan este tipo de cosas Pedro Trueba de Torres hay un elemento que creo que es característico en los agentes inmobiliarios que es la competencia pero hay un elemento que a mí me gustaría que nos hablas al respecto que son las nuevas herramientas tecnológicas principalmente el internet muchas veces las personas queremos encontrar una oferta y te metes a internet tecleas casas en una zona donde tú desees encontrarla ¿qué tan riesgoso es encontrar ofertas por internet y saltarte toda esta estructura de agencias inmobiliarias o agentes y o ¿qué tanto nos están ayudando a la ciudadanía? Tienes toda la razón creo que sí tiene su gran riesgo no por que vaya a sorprender una persona a otra que se puede dar el caso básicamente es por el desconocimiento que a veces un propietario tiene acerca de la documentación legal acerca de los trámites que tiene que seguir para poder realizar una compraventa segura entonces siempre es aconsejable aunque no tenemos esa cultura todavía en México de acudir a un agente inmobiliario profesional un agente inmobiliario como les digo en el futuro próximo van a tener vamos a tener unas licencias que nos acrediten para poder hacer este trabajo en beneficio de las personas por eso está este libro las exclusivas por eso está este libro y además hay un capítulo al final que se llama al cliente con cariño claro donde trato de establecer algunas situaciones que le sirven a los mismos clientes para tomar una decisión correcta a la hora de querer vender un inmueble que debe hacer si se va a él por su cuenta a vender el inmueble o acude a un profesional finalmente a quien le sirve el libro nada más a los que están como agentes inmobiliarios o la gente común y corriente yo creo que le sirve a todas las personas sobre todo por ese capítulo es básico para los agentes inmobiliarios pero le sirve al público en general para tomar esa yo diría más importante decisión que tienen en sus vidas que es disponer de su patrimonio claro y lo pueden hacer a través de la vía de un profesional inmobiliario o a través de la libre con todas las consecuencias que puede ocasionar y los riesgos de manera rápida Pedro de Torres donde pueden encontrar el libro y alguna página de internet donde te puedan buscar donde puedan encontrar información al respecto porque también sé que das conferencias así es así es el libro está en las en las principales librerías de prestigio no digo nombres pero ya todos sabemos cuáles son esas librerías sin duda alguna y nosotros tenemos una página de internet también en facebook como Pedro Trueba de Torres ahí estamos a sus órdenes les agradezco mucho Pedro gracias por compartirnos estas interesantes reflexiones muchísimas gracias a sus órdenes un excelente navidad y año nuevo mejor y que el 2016 sea mejor eso esperamos gracias hasta luego está listo Daniel López Casarín con toda la información deportiva Daniel muy buenos días qué gusto saludarte Omar muy buenos días buenos días a todos en casa vamos a hablar de la presentación oficial de Rafa Márquez el Kaiser llegó y por supuesto que fue lo primero que prometió o por lo que prometió que va a pelear por la obtención del título que hace más de 60 años no tiene y no obtiene el equipo de los rojinegros del Atlas para él justamente sería la cereza del pastel el conquistar un título con este equipo el cual lo vio debutar al profesionalismo y de ahí pues regresa después de 16 años recordemos que ha sido campeón en España ha sido campeón en Francia en México con el León pero ahora viene a pelear por títulos con el Atlas a ver si Rafa Márquez consigue la hazaña de guiar al equipo hacia un título más y bueno pues justamente también vamos a platicar de una situación con lo de Alan Pulido Alan Pulido pues empieza a comentar la gente y se empezó a emocionar de que ya iba a estar listo para llegar a México la situación es la siguiente todavía no se resuelve el problema legal de entrada que tiene tanto con Tigres que a pesar de que el TAS sí le dio el reconocimiento a Tigres no pasó a mayores porque Tigres no exigió ningún castigo ni nada en el momento del pleito lo único que pedía es que se reconociera que tenía contrato entonces ¿qué pasa con Alan Pulido? tiene contrato en estos momentos con el Olympiacos no juega con el Olympiacos porque el Olympiacos también tuvo hasta cierto momento reservas y miedo de que no le fuera a poner un castigo el TAS y entonces pues no logra hacer absolutamente nada para Jorge Vergara fue muy sencillo ah bueno pues que reconozca que es de Tigres entonces ya pagamos y se brincan hacia el Olympiacos que está pidiendo 22 millones de dólares por Alan Pulido esto todavía no va a tener un final feliz en mucho tiempo vamos a ver qué es lo que sucede con Alan Pulido ahora platiquemos de lo que ayer comentábamos con la suspensión de 8 años para Blatter y Platini para algunas personas como el director del fútbol español es muy poco en mi opinión también es muy poco lo que se le da a estas dos personalidades del mundo del fútbol bueno pues resulta que ambos hablan de su inocencia que esto es un proceso irisorio en su contra y que van a ir por supuesto en contra de estos 8 años de suspensión impuestos por el comité de ética y además de la multa de 50 mil francos la cual consideran que no es correcta háganme favor pero bueno pues justamente el Blatter dice que se basó en el pago ese pago de 2 millones de francos que es el que les está costando la chamba a los dos y la suspensión bueno pues el acuerdo verbal de caballeros y que esto fue después de la copa del mundo que por eso se le pagó entonces bueno pues una situación en la cual además gente del comité de FIFA dice nosotros nunca escuchamos eso de el acuerdo de caballeros entonces dice que Blatter va a pelear para limpiar su nombre Platini dijo lo mismo que esto es algo que van en contra de pues justamente su imagen y que la piensa limpiar que no está de acuerdo y que va a ir hasta las últimas instancias del TAS Vicenzo Vicenzo Giacuinta este delantero italiano que además fue campeón del mundo en 2006 resulta que ahora está viviendo un momento terrible en Italia porque se le está vinculando con la mafia con una de las mafias más terribles de Italia justamente con la Nangreta la organización criminal más importante de Italia resulta que un tribunal de la ciudad de Bolonia imputó a los acusados de cargos de ayudar y ser miembros de Nangreta son más de 140 acusados por supuestos vínculos con la mafia disculpen Giacuinta que es ex delantero de la Juventus y que nació en Calabria fue imputado por posesión ilegal de armas agravado por la intención de ayudar a la organización criminal el empresario y padre de Giacuinta Giuseppe ya fue imputado con el cargo de asociación a la mafia dijo Carlos Taormina abogado de ambos así que terrible lo que está viviendo no solamente por parte de Giacuinta Giacuinta sino de toda la gente que tiene que ver con el fútbol italiano que sucedió con Mauricio Martínez ustedes recordarán este banderillero que pues fue cornado de forma terrible bueno el doctor Rafael Márquez Bayot jefe de los servicios médicos de la Monumental Plaza de México le dio una operación por segunda ocasión en estos días de la cual habló salió con un éxito sin embargo debido a la gravedad pues en la cual sufrió esta cornada el joven Kingston todavía se va a mantener en el hospital en cuidados intensivos por la peligrosidad de esta situación en la cual se pudiera infectar y por eso todavía no lo van a dar de alta pero dice que fue simple y sencillamente una cirugía exitosa y pues esto sin duda deja al lado de que ya es lo que tiene que hablarse con la situación y ahora vamos a hablar también de un resultado que se vivió ayer en la Premier League donde el Arsenal bueno sigue peleando los primeros lugares de hecho en estos momentos es el segundo le pega al equipo del Manchester City y va con un Mesut Ozil que es ya saben el alemán bueno que guió al equipo de los Gunners a trabajar en gran forma y pues dar de la voltereta para el 2 por 1 y con eso terminar ganando el equipo del Arsenal de pues justamente este director técnico francés Arsene Wenger haciendo las cosas espectaculares ahí está el golazo de Touré Yaya el 2 por 1 que pues ya no sirvió de nada en estos momentos recordemos que Leicester es el primer lugar y el Arsenal es el segundo nosotros vamos a ir al resumen en un momento regresamos con más información estamos en México del Día la nueva Secretaría de Cultura permitirá consolidar una política de Estado esto es la suma de muchas generaciones es la suma de muchos Méxicos es la suma de muchos momentos del país el titular del Ejecutivo Federal comprometido a redoblar esfuerzos por el bien de todos los mexicanos somos parte de un equipo de trabajo que sirve a México con esmero con empeño con pasión el gobierno federal anuncia que los secuestros se encuentran a la baja doble golpe al crimen organizado caen falsificadores y decomisan 4.7 millones de cigarros ilegales el dólar continúa subiendo y ayer cerró a 17.45 autoridades confirman que hay un mexicano entre los heridos en Las Vegas por atropellamiento masivo Argentina y Venezuela se enfrentan por los presos políticos y en los deportes el delantero mexicano Alan Pulido acepta que tiene ofertas para unirse a las filas de las chivas y de este mundo real nos vamos al virtual como cada mañana ya está lista Ana Cristina lo verán a Cris muy buenos días también para ti muy buenos días Pati y Omar me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana todo el equipo del estudio de México al día y usted en su casa le digo que comenzamos con información de tecnología espacial y es que la carrera por la conquista del espacio y sobre todo pues ya más abierto a el turismo espacial de parte de las compañías privadas dio un nuevo paso muy importante y es que ayer SpaceX la empresa de Elon Musk finalmente guió su cohete Falcon 9 reusable de vuelta a la tierra tras su despegue tras tres intentos fallidos durante este año de aterrizaje se trata de una gran victoria para la empresa la misión primaria era poner 11 pequeños satélites en órbita baja para la red de satélites de Orpcom pero Blue Origin ya lo habíamos comentado aquí en México al día que dirige el director ejecutivo de Amazon Jeff Bezos consiguió un aterrizaje seguro de cohete tras un lanzamiento el 24 de noviembre pasado sin embargo lo ocurrido ayer fue más difícil pues este cohete llegó hasta los 160 kilómetros a diferencia de los 100 kilómetros a los que llegó el de Jeff Bezos por supuesto pues estos dos empresarios siguen compitiendo por tener este mercado de los cohetes reusables ya que hasta ahora hasta estas dos hazañas pues no se podía reutilizar un cohete que llegara hasta el espacio así que por supuesto esto reduce muchísimo los costos de un lanzamiento y podría abrir la puerta a una cercana opción para que existieran viajes turísticos al espacio mucho más comunes que hasta el momento así que un hito para la ciencia espacial esto que logró ayer spacex y tras las alertas rojas que se han activado en beijing la capital china por la contaminación los habitantes están recurriendo a la tecnología un ejemplo es este dispositivo que ve en su pantalla dispositivo portátil que se llama huevo láser o laser egg que mide la calidad del aire en el interior de las viviendas y que en cuestión de seis meses se ha convertido en una arma indispensable para luchar contra la polución ahí en las ciudades de China el aparato succiona una pequeña cantidad de aire y un rayo láser cuenta las micropartículas y a través de wifi y una previa descarga de una aplicación permite que el usuario vea desde su móvil cómo evoluciona la polución adentro de su vivienda su oficina u otros lugares que frecuente también existen nuevas aplicaciones para los teléfonos móviles que divulgan ahora de manera rutinaria datos sobre los niveles de contaminación como Assure Map o la calidad nacional del aire también las redes sociales como Twitter han sido una herramienta muy importante para los habitantes de China para informar dónde hay mayores concentraciones de contaminantes para poder evitarlos ya que se están presentando ya problemas graves en la salud de los chinos por la alta contaminación que existe así que la tecnología viene a ser una aliada también en algunas localidades incluso se están impartiendo ya las clases por internet para que los niños no tengan que salir a exponerse a las enormes concentraciones de contaminación que existen así que muy grave la situación que se vive en ese país asiático y vámonos ahora hasta Francia donde la Torre Eiffel estrenó su cuenta de Twitter y tuvo más de 7800 seguidores durante las primeras horas de su inauguración este lunes su primer tweet decía parisina desde 1889 ahora brillo también en Twitter así lo publicaron en la cuenta que es arroba la Torre Eiffel junto con una fotografía de la construcción Twitter no es el inicio del monumento en internet su perfil de Facebook ha recibido más de 1.7 millones de me gusta y en Instagram cuenta con más de 11.400 seguidores este símbolo de la cultura francesa que está ubicado pues como muchos sabemos a la orilla del río Sena se inauguró el 31 de marzo de 1889 y hoy además de atractivo turístico sirve como espacio para programas radiofóricos televisivos y cuenta con tres restaurantes adentro un bar además de pues una zona de buffets así que ahora también pueden seguir a la Torre Eiffel en Twitter esta es la información el día de hoy muchas gracias Ana Cristina como siempre una información muy muy interesante la que presenta sobre todo esta nueva reconquista del espacio por parte de las agencias privadas y muy interesante lo que está sucediendo con nuevos retos y nuevas conquistas y bueno vámonos ahora con Carla Centíez quien nos presenta lo mejor de nuestra cocina con sabor a México muy buenos días buenos días soy Carla Centíez bienvenidos a Sabor de México de ondas raíces de sabores complejos y definidos de aromas envolventes de estrechos vínculos con la tierra eso y mucho más es nuestra gastronomía también de gustos muy sutiles y delicados como el producto del que hoy quiero platicar los escamoles los escamoles son larvas de una especie de hormiga muy apreciada en los estados del centro del país como Guanajuato Hidalgo Puebla y Tlaxcala la palabra escamol proviene del náhuatl azcatl que significa hormiga y muli que significa guiso o mole también se les conoce como caviar mexicano hueva de hormiga y maicitos se consumen desde tiempos prehispánicos y algunos investigadores sostienen que este platillo se brindaba al emperador Moctezuma y era muy exclusivo debido a su dificultad para recolectar y efectivamente se trata de un producto que debido a lo complejo de su recolección llega a alcanzar altos precios en la actualidad se recoge cada año en la temporada de cuaresma que suele ser entre marzo y mayo primero se debe descubrir cuidadosamente el nido en que las hormigas tejen una estructura de ramas y saliva llamada trabécula donde depositan sus huevos afortunadamente muchos recolectores después de remover solo dos terceras partes del nido lo vuelven a cubrir con nopales secos y ramas para que las hormigas regeneren los huevos extraídos y no haya un impacto ambiental considerable la temporada de recolección termina en cuanto llegan las primeras lluvias la manera más común de preparar los escamoles es freírlos con mantequilla y epazote pero también se elaboran en michote en mole en barbacoa y con huevo entre otras muy diversas maneras junto con su delicado sabor los escamoles contienen entre 40 y 60% de proteína además de grasas vitaminas y minerales de acuerdo con datos de la zagarpa y de los propios productores la producción de larva de hormiga en el país es de al menos 10 mil toneladas anuales concentradas en el estado de México Querétaro Hidalgo Tlaxcala y San Luis Potosí los escamoles son una joya de la tierra mexicana sin embargo debemos ser conscientes que una excesiva explotación puede poner en riesgo a esta especie de hormigas fomentemos un consumo responsable con el ambiente de nuestros productos descubre más delicias culinarias de México en mi página web saborearte.com.mx y sígueme como Saborearte en redes sociales nos vemos la próxima semana aquí en Sabor de México Saludo también con mucho gusto a Dalia Balp y su recorrido por la cultura Dalia muy buenos días también para ti muy buenos días Pat y Omar a todo el auditorio el Museo Nacional de la Estampa cierra su programación de exposiciones de este año con la muestra Now Now México-Begín 2014 esta exhibición da cuenta del trabajo realizado el año pasado por ocho creadores mexicanos emergentes durante una residencia artística en Shuljuan Center de Beijing bajo la coordinación de Valeria Campos y con la participación de colegas e impresores de esa ciudad asiática colaboraron en la residencia los artistas Daniel Alcalá Nacho Chincoya Claudia Gallegos Emanuel García Ramírez Ramiro Martínez Plasencia Ricardo Pinto Heriberto Kessnel y la propia Campos ellos realizaron la edición de una carpeta de ocho obras adicionales elaboradas en diversas técnicas del arte gráfico y algunos de los rostros más conocidos del México del siglo XX fueron retratados por los dibujantes pintores y caricaturistas también más importantes del quehacer artístico del país y esto se exhibe en la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec se trata de la muestra Te pareces tanto a mí que es integrada por 58 imágenes en gran formato de personalidades como Salvador Novo Carlos Monsiváis José Revueltas Julio Scherer Diego Rivera Emilio Indio Fernández Cantinflas entre muchos otros esta exposición se nutre de la obra y de la pluma de Vicente Rojo Julio Ruelas Ernesto García Cabral Javier Villaurrutia Rogelio Naranjo entre muchos otros artistas va a estar abierta hasta el 17 de enero así que no se la pierdan dense una vuelta en el Museo del Estanquillo colecciones Carlos Monsiváis bueno pues se recibieron dos valiosas piezas para su acervo una es la mascarilla mortuoria de Leopoldo Méndez que fue realizada por el escritor Federico Canessi y un dibujo del cineasta ruso Sergei Eisenstein la primera fue seguida por Pablo Méndez hijo del grabador fallecido en 1969 mientras que la obra de Eisenstein fue donada por Beatriz y Rubén Sánchez y Rubén Sánchez Monsiváis en representación de la familia de Carlos Monsiváis y en el cine el cineasta estadounidense Quentin Tarantino recibió la estrella del Paseo de la Fama de Hollywood, California Tarantino fue presentado por el actor y compañero en muchos de sus proyectos Samuel L. Jackson el realizador de Pulp Fiction y de Kill Bill estrenará a comienzos de años su nueva película The Hateful Eight Continuando con el séptimo arte de Revenant la nueva película del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu que es protagonizada por Leonardo DiCaprio fíjense que se filtró en internet a cuatro días de su estreno y ya se registran más de 300 mil descargas de acuerdo con el portal Variety se cree que la filtración provino de las copias que se le entregan a la prensa y a los jurados que tienen algún trabajo en elegir los cortometrajes que van a competir en algún premio así las cosas la información de arte y cultura Pato y Omar muchas gracias Dala pues que pena que se haya filtrado esta película pero pues es lo malo de ser tan bueno todo mundo muere de las ansias por ver pues este nuevo capítulo de la cinematografía de Iñárritu y quien más y quien mejor que Leonardo DiCaprio para protagonizarla pues todos en espera y ni hablar así es esto vámonos ahora a ver el perfil de uno de los personajes más importantes de la historia de México él es José María Morelos y Pavón acompáñenos a conocer más de la vida de este prócer de la patria el año 2015 fue declarado el año del generalísimo José María Morelos y Pavón para celebrar 250 años de su nacimiento y 200 años de su muerte ¿por qué nos importa saber quién es Morelos? pues porque fue uno de los personajes más significativos de la dirigencia insurgente y porque fue una de las mentes más claras tanto en el terreno militar cuanto en el terreno político e incluso ideológico tras unirse al movimiento insurgente Morelos se convirtió en líder de la segunda etapa de la guerra de independencia aunque Morelos se quería unir a la lucha como cura Hidalgo lo comisiona para levantar la costa y la zona del sur convencido de la necesidad de institucionalizar la independencia en un estado Morelos convocó el congreso de Chilpancingo en 1813 la intención de un congreso que declara la independencia y promulga una constitución es en buena medida producto de la de la inquietud política de Morelos Morelos no estaba ahí como muchos otros por inquietudes puramente políticas sino si tenía un entendimiento tremendamente social México es tu museo México mantiene una ruta que estableció vínculos sociales culturales y religiosos entre la cultura hispánica y las culturas amerindias se trata del camino real de tierra adentro que iniciaba en la ciudad de México y terminaba en los estados de Texas y Nuevo México en Estados Unidos de los siglos 16 al 18 sirvió para transportar el mineral que se extraía de minas de Zacatecas Guanajuato y San Luis Potosí así como el mercurio importado de Europa este camino de plata como también se le llama dejó de ser usado con el inicio del ferrocarril en la época del porfiriato y ahora es parte de la historia de México sus 2.600 kilómetros de longitud fueron reconocidos como patrimonio mundial por la UNESCO en 2010 las breves del país el presidente nacional del PRD Agustín Basave dijo que si bien en el partido están de acuerdo en que si debe haber alianzas con otras fuerzas de oposición aún no hay una definición en torno a su alianza con el partido acción nacional para los comicios de 2016 pero adelantó que las negociaciones están en proceso y que continuarán hasta el último momento estamos en negociaciones con el PAN no se ha concretado nada el poder judicial de Querétaro se quedó sin magistrados porque 6 de los 8 integrantes solicitaron su jubilación para poder obtener una pensión de 130 mil pesos y no de 42 mil como se aprobó en la ley de trabajadores del Estado los magistrados ingresaron su solicitud de jubilación un día antes de que entraran en vigor las reformas para evitar verse afectados 3 personas intoxicadas y alerta máxima para 2 mil 500 habitantes de Palmar de Bravo Puebla generó la fuga de combustible en un ducto de petróleos mexicanos registrada durante las primeras horas de este lunes la fuga se registró en un punto donde se hacía una ordeña desde las 3.40 de la mañana La mañana de este lunes se registró un motín controlado en un par de horas al interior del penal La Pila de San Luis Potosí Las autoridades indicaron que la inconformidad de los reos fue por el ingreso de Víctor Manuel Reyes de León procedente de Sonora quien ya había estado antes en el penal Los internos quemaron colchones y detonaron riñas La jornada terminó con saldo blanco Ya estamos listos con la segunda de los deportes Ayer la NFL tuvo el final de la semana número 15 con el partido de lunes por la noche donde los Detroit Lions vencieron al equipo de los New Orleans Saints esto en un partido que va a favor de Detroit con 34 a 27 recordemos que ambos estaban con 5 derrotas y 9 victorias con esto ya Detroit se va a una arriba Bueno pues hay que decir que Matt Stafford del quarterback dio 3 pases de anotación completó 2 de sus envíos anotadores con el receptor Golden State que en verdad ayer estuvo de forma espectacular ahí lo estamos viendo a Golden State que es el número 15 y bueno pues los equipos tardaron en dar un buen partido fue prácticamente hasta la segunda mitad cuando empezamos a ver el buen desarrollo pero los dos no tenían nada que hacer estaban eliminados desde hace más de 3 semanas pero pues un poquito de alegría a los seguidores de Detroit fue lo que le dieron ayer los Leones porque la verdad es que estuvieron muy muy lejos del nivel esta temporada que se esperaba ambos equipos y estamos hablando de la NFL tenemos que hablar que ayer el corredor veterano Steven Jackson a través de su cuenta de Twitter dio a conocer que se une a los patriotas de la Inglaterra que pues en esta temporada han sido víctimas de las lesiones sus corredores hablando de Dion Lewis y de la Garrett Blount recién lesión bueno pues él justamente entonces llega recordemos que tiene 32 años ya es todo un veterano corrió para 1250 yardas y 12 touchdowns porque estamos viendo en estos momentos imágenes de Adol Beckham Jr porque también ayer justamente el comisionado y sobre todo la NFL le puso le impuso un castigo de un partido después de esta bronca en la que estuvo inmerso durante prácticamente todo el encuentro contra el equipo pues de Carolina el fin de semana el domingo justamente contra el cornerback de los Panteras Josh Norman entonces bueno pues ambos pero sobre todo Beckham Jr es el que tiene esta suspensión recordemos que en una de las jugadas choca el casco con el casco algo que está prohibido y que lo hizo con la intención de lesionar a su compañero el novato ofensivo del año 2014 tiene 91 recepciones para 1396 yardas y 13 touchdowns entonces pues los Giants que necesitan mantener este ritmo o tratar de tener una victoria para avanzar a la postemporada pierden a una de sus armas ofensivas más fuertes Adol Beckham Jr sin duda lo va a estar extrañando pues Eli Manning en lo que será el siguiente partido y ahora vámonos a hablar de la NBA otro de los deportes importantes de Estados Unidos porque se dieron a conocer quienes van a estar pues nominados al Salón de la Fama no hubo sorpresa por supuesto Shaquille O'Neal Yao Ming Allen Iverson Tom Izzo y Cheryl Swapps esto de la Women's NBA de la NBA para mujeres son los nuevos candidatos a ser elegidos al miembro del Salón de la Fama recordemos que hubo una nueva regla dentro de la NBA que no tienen que pasar cinco años para que sean elegidos solamente cuatro por eso es que O'Neal ya está justamente ahí porque hace apenas cuatro años justamente es cuando se había retirado Allen Iverson en su momento el jugador más valioso de 2001 y 2011 bueno pues fue 2001 y 2002 fue 11 veces miembro del equipo de las estrellas también entró a formar parte de la lista de candidatos y esto será considerado por su éxito con el equipo de baloncesto de la Universidad de Michigan State y bueno pues Swapps por haber sido una de las estrellas pioneras de la liga profesional de baloncesto femenino espectacular recordemos también a Yao Ming por haber sido seleccionado número uno del sorteo del draft del 2002 y además que él fue fundamental para el crecimiento de la NBA en China y por supuesto todos conocen a Shaquille O'Neal y su paso por equipos importantes como el Heat de Miami y por supuesto también en sus inicios con el Magic de Orlando bueno pues vamos a seguir hablando de la NBA los Nets le pegan ayer a los Bulls que suman tres derrotas seguidas y en seis derrotas en los últimos diez partidos están inmersos en un momento terrible además de que ha habido declaraciones por parte de jugadores en las cuales mencionan que el vestidor hay problemas hay algunos jugadores que no están entendiendo lo que está pidiendo y los Nets derrotan 105-102 a los Bulls de Chicago estos son algunos de los otros encuentros que se vivieron ayer justamente los Spurs le pegan 106 a los Pacers el Jazz de Utah 110 a los Suns y los Timberwolves caen 99-113 con los Celtics esto pues sin duda deja un amargo sabor de boca para los seguidores de los Lakers y de algunos otros equipos de la NBA que saben lo que se está viviendo en los momentos para buscar la postemporada así que bueno pues ahí estuvo los deportes tan interesantes como siempre muchísimas gracias Daniel que pase un excelente día y hoy a las 11 el presidente Enrique Peñanito estará en el Estado de México donde encabezará la ceremonia por los 200 años de la muerte de José María Morelos y Pavón más tarde en el Auditorio Nacional participará en el evento Policía Federal Mérito y Reconocimiento 2015 serán las últimas actividades del presidente de este año se tomará unas vacaciones vamos ahora a nuestro resumen Rafael Tobari de Teresa es el primer secretario de Cultura de México esto es la suma de muchas generaciones es la suma de muchos Méxicos es la suma de muchos momentos del país el gobierno federal comprometido a redoblar esfuerzos por el bien de todos los mexicanos todos son más parte de un equipo de trabajo que sirve a México con esmero con empeño con pasión detienen a banda de falsificadores que operaban en Tepito se detuvo a ocho integrantes de esta organización delictiva autoridades decomisan 4.7 millones de cigarros ilegales tras desplome de sus acciones y que está fuera de la bolsa mexicana de valores el papa pide perdón por los escándalos ocurridos en el Vaticano presentan a Rafael Márquez como nuevo refuerzo del Atlas el defensa mexicano asegura que quiere ser campeón con los zorros muchas gracias por acompañarnos esta mañana gracias a Griselda Llebra que se encuentra en la lengua de señas esto es un esfuerzo de televisión educativa nos vemos mañana a las seis y media Pati tu ocasión favorita no me digas gracias a todos ustedes muchas gracias pásenla bien hasta luego gracias gracias